Música Sábado 18 de diciembre que tenemos hoy, siiii, un nuevo vlog en el canal de Juegos Lavados, ok? Con esta luz, es natural, que me ilumina, que me encantaría estar toda la vida así con esta luz ¿Qué pasa el día de hoy? Hoy estrenamos RENT, el musical, en el Teatro Municipal de Quilmes Es la función de mis alumnos, que ayer también hubo otra función, que fue la de headers, también de alumnos míos Ayer iba a hacer un vlog también sobre eso, pero me olvidé porque fue un día muy atrajeado el de ayer Ensayos generales de RENT, más de header, más la puesta de luces, fue un día de locos Así que hoy es solo RENT, así que voy a hacer un vlog Si ven es de mis alumnos, yo tengo que salir a actuar, a ser del protagónico, porque nuestro alumno que lo hacía Nos avisó que se tenía que bajar, así que yo en un mes tuve que estudiarme toda la obra Salir a hacerla, así que vamos a ver qué hondo el día de hoy Van a ver lo que hago, la puesta de luces, en el teatro, mis alumnos, mis amigas, mis colegas Todo va a estar documentado en este vlog Saben que si tienen que suscribir, dejar un comentario, me gusta, lo que les pido siempre También tienen el Joel Abad, ok? en cafecito, para que me dejen ahí su dinerilio Lo que puedan, lo que quieran donarme Obviamente seguirme en mi Instagram, que es Joel Abad, ok? Donde subo historias, quejas, vlogs, todas las cosas que yo subo Y también en Joel Abad, ok? en mi TikTok No se olviden Así que sin más preámbulos, vamos a ver qué nos depara el sábado del día de hoy Y estamos acá en Quilmes, yendo a lo de mi amiga y compañera Es la directora coreográfica de Playbill Para hacer las luces, el diseño de luces Para la función de hoy, porque nos tocaron dos funciones antes a nosotros Así que no vamos a tener mucho tiempo de armar la puesta de luces Así que le vamos a diagramar un poquitito, para que ella pueda ir ahí, pasándole al técnico Cuáles son las luces, así que pronto las conocerán Bueno, contame, ¿qué estamos haciendo? Preséntate primero Con esta cara de macrada De ayer haber estado desde las 12 del mediodía subiendo y bajando escenografía Hasta las 12 de la noche en el teatro Estamos haciendo lo que es la puesta de luces de Ren Sí Para esta noche Nombre y apellido, ¿quién sos? Decía algo Aún miramos como soy la directora coreográfica y tengo sueño Ya podremos dormir Ya podremos dormir Hay que destruir, ¿a esto va a salir en las cámaras? Sí, va a salir, va a salir en YouTube Y Vicky Basilio lo edita Vicky, poneme un efecto, por favor A ver, vamos a empezar un Photoshop Un Photoshop, adiós, en la imagen Preséntate por favor, que no apareciste todavía ¿Quién sos? No, chicos, yo no me voy a presentar Ay, se me cae Casi se me cae Preséntate ¿Pero qué tengo que hacer? Decir quién sos ¿Qué hacés esta noche? ¿Quién sos vos? Bueno, mi nombre es Jan Verde Estoy comiendo un taquito vegetariano Vicky Ricky Y soy directora vocal Y hoy estoy en la cabina Sí, mi amor Operando Operando los micrófonos Me encanta, es mi trabajo favorito De ella depende que se nos escuche Así es Y que los arreglos salgan bien Porque si no nos tira algo por la cabeza Los muteo a todos No sé, fijo No sé, cortocircuito No sé Y chau Y chau Así es Ya la van a ver en el teatro Bueno, ya nos afeitamos Y nos rapamos Ahora estamos más decentes Ahora toca bañarse Aunque uno no quiera Por todos los pelitos que me quedan Así que vamos a ir arreglando Porque son casi las 5 de la tarde Tiene que estar en el teatro tipo 6 6 menos cuarto Ahí Janice está apareciendo Tiene que armar las cosas de los micrófonos Se acerca la hora de estar en el teatro Ya bañado y cambiado Y perfumadito Estoy yendo al teatro A comenzar con esta locura Nos hicieron correr Porque una alumna avisó Que ya habían terminado Y no La obra anterior todavía sigue A ver, ¿qué es que son esos cuernos de vaca? Contale a la gente Acá sigue habiendo más gente Y toda la gente acá Me muero Sí Porque las estrellas se hacen esperar La están dando todo con esos make-up ¿Por qué hacía fuck you? ¿Por qué hacía fuck you? Mala onda Es para que veas como trabaja tu compañera Es porque no se mira el trabajo en todo eso Se mira el resultado final Está pobre Está presionándola ¿Nunca grabaste un backstage? ¿Nunca grabaste backstage? ¡Ay, la arrancaba! ¡La encontré! ¿Qué están haciendo? La estamos acabando Saca el pelo en la cara Muy bien Es que yo fui el que puso esa anotación Que le sacan el pelo de la cara Una audio de dos minutos nos mandó Más veces ¡Nunca grabaste! Es tu teatro, este? Es mi teatro Sí Bueno, por allá tenemos la sala Y acá tenemos el perdón ¿Verdón, ¿verdad? Tenemos un poco de participación Porque yo soy inclusiva con ella Vicky, ¿cómo estás? ¿Te gusta tu labor? Bueno, más o menos Me encanta Me encanta su labor Bueno, si no llama al 112, ¿sí? Bueno, y acá sí vemos el teatro totalmente vacío Esa es la bandeja de abajo, las plateas Y después tenemos la parte de arriba Bueno, y allá está Gus en la cabina Con los de sonido e iluminación Y ahora me voy a ir para atrás para poder mostrarles El escenario completo y entero Para que lo vean a la distancia Ahí lo vean atrás mío, sí Pero ahora ya los voy a mostrar más de cerca Y acá tenemos todo a la parte del escenario Es bastante grande, bastante ancho y largo Suena mal, pero es la verdad Bueno, ahí está la gente preparando cosas Poniéndole escenario, preparando Porque ya estamos por hacer las puestas de luces Fíjense de cambiar Pongan las botellas de cerveza Donde está el tarro de coca Y el tarro de coca donde están las botellas de cerveza A ver ¿El 3? ¿El 3? Perfecto, que era todo, si, ¿an? Sí ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿No vas a querer grabar? No, me parece que estamos Llegamos un segundo ¡No te querés que te me pongas! ¡No te querés que te me pongas! ¡No te querés que te me pongas! ¡Ay! La plaqueta me te voy a donde quieras Estamos como en un che boli Se hace años que no voy a un boli che Pero estamos como si fuera el boli che Mostrame qué cosas querías acomodar Solo, solo la plaqueta ¿Dónde querés que te la metas? Mmm, ¿la plaqueta? Mmm Acción Un día, hace un año acá mismo Un compañero de nuestro elenco fue poseído Por los fanchados Y ahora estamos acá Y ahora, ahí está el punto ¡Vistorias paranormales! Y ahí está ¡Estamos! ¡Lo encontramos! ¡Lo encontramos! Yo tengo luz propia No hace falta que me ilumines ¡Mirá! Lo agarramos y empezaste a tirar todo ¿Te das cuenta? ¡Vamos! Es la energía que me limpió mal ¡Vale! ¡Yo soy Fatama! Y esta es parte de la escenografía Ahí está Dani acomodando cosas La tarima Mal haciéndose la sexy Yo estoy leyendo que soy bonita Ahora en este momento Está perfecto ¡Ah, bro! ¿Qué pasa? Me están... Era la escenografía, no era ustedes Pero bueno, no importa Acá hay más Y acá está la casa Y la mesa de Roger Y de Mar Estas son las patas del teatro Ahí está Ezequiel Ezequiel, el desubicado Y acá Acá yo Acá están haciendo la maquillación Magia Acá hay más patas Porque acá hay más cosas de todos La gente Porque este teatro es súper grande Este es el monta carga Que sube y baja la escenografía Y acá salimos a la otra pata Y acá salimos al escenario Acá es como si estuviéramos chusmeando ¿Se entiende? Como... Esto es como si estuviéramos como chusmeando la info Ahí está Fucsia, me encanta Voy como con los cambios de música ¿Qué es el corte? Explica el corte Necesito como apoyo Porque si no soy la única Yo no inventé la palabra A mí hace el apoyo moral ahí al lado A ver, denme una frase Si yo te digo ¿El otro día cómo la usé el otro día? No, no me acuerdo El corte El corte Es tipo Ah, es tipo Corte, una cosa Tipo, una cosa No sé, me hizo una colita Corte, Ariana Grande Eso, pero no hable colita porque pasa corte de pelo, boluda Los dos experimentos Hablá de algo que no haya un corte en este contexto Choose your fighter Haz Miranda Grande O sea, vamos a hacer una obra corte los 90 No, eso no es el último No, no Permítame Es un ejemplo, boluda Los jóvenes Mucho más Los jóvenes Los jóvenes Usamos cortes Váyanse la mierda, ¿verdad? Bueno, la estamos calizando Ahí bajan La enchin la peor Hicieron como un detalle de todas las cosas Prueba de micrófonos Prueba de micrófonos Estamos balanceando primero y después Balanceando, están balanceando los micrófonos Equalizando Bueno, yo no sé de esto Yo te copio lo que decís vos Lo que pasa es que estoy recién empezando en este trabajo y bueno, nada Te confundí La 3 por fin Y todo, todo, gracias Ese gran jeté estuvo muy bien Ay si chicos, lo recibe No importa que tire No se nota en cámara No se ve Ya nos microfonearon Ya tenemos el mic puesto Estamos más cerca Estamos cada vez más cerca de la función Voy a llorar Voy a llorar La roba cámara Nahuesal, presentate que vos no te presentaste Hola chiquis, ¿cómo están? Qué privilegio No sé si me ven? No importa, es para mi canal de Youtube Gracias por haber invitado Soy muy feliz con ustedes Un aplauso Un aplauso para el pececito de emo que tiene la linterna enfrente Bravo Nadare Estamos azules, ¿qué somos? Yo soy Marc y él es mi cover Es cierto Y como venía paja salir hoy porque tengo otra función Y eso, así que él me hacía la bocheada y sale de Marc Salgo yo porque ella dijo... Soy un simple amateur Estoy haciendo esto por primera vez ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, vamos ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Tengo una cara de miedo ahí acá ¿Cómo estamos? Nervioso un montón Bueno, pero bien ¿Y por acá? Nerviosa Estamos, estamos, estamos ¿Estamos listos? Ya nos estamos maquillando Ya están los ojos La base, pero falta todavía Falta Ella me robaba O sea, le encanta Le encanta Le encanta Dani no sabe dónde están los abrigos Detalle, pequeño detalle Hay que saber dónde están los abrigos No es foto ese, ¿eh? Es video Como filmar la realidad Cuando la realidad parece ficción Mi cabeza no da más Y para colmo Nos quieren cobrar Y para colmo Y para colmo No, no sabe Amar Cómo me pongo de pies y cada rincón De corazón y adicó Un temor Feliz Navidad Qué puta ciudad Todo se vuelve gris Y siento mal No lo veo. Me mareo. ¿Cómo pagaremos? ¿Cómo pagaremos? ¿Cómo pagaremos? ¿Cómo pagaremos el alquiler? ¿Ya estamos? ¿Ya estamos por salir? ¿Cómo están? ¿Estamos por salir? ¡Estamos! ¿Y ahí de este lado? ¿Cómo están? ¡A la que salimos! Ya está la gente del otro lado. Está cambiando. Y aquí es el otro lado. ¡A la que salimos! Y aquí es donde se está. ¿Qué pasó? No se me pasa. No manejó mi trabajo. ¡Vamos! 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 Sin vida defense ¡Vamos! Y me alegro que se alegre No sé que éste estar alegre Sin vera, Papa Noel Sin árbol, sin luces Sin fuego, sin Miss Vera Rodolfo el reno Vera Rodolfo el reno Si, si, en el poli de Inquemal Se está empezando a nevar ¿Cómo se están sintiendo la gente de acá a ver? ¡Ay, Dios! ¿Bien? ¡Todo! Mucho calor ¿Cómo se están sintiendo? ¿Bien? ¡Si! ¿Cómo va? ¿Va bien? ¡Amante como yo! ¿Esta? Bueno, y esto es el después El mucho después porque me olvidé de seguir filmando Así que este es el después del después Ya estamos todos ¿Eh? ¡Ay! ¿Por qué está ahí? ¡Beni, Jorge! ¡Uy! Como rompen los... No, acá estoy grabando Esto es la finalización de todo No estoy sacando la foto yo, estoy grabando ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Están bien! ¡Bienvenido! Chicos, esto es foto No es foto, esto estoy grabando ¡Estás grabando, tío! ¡Estás grabando! ¡Pero estoy grabando adredes! ¡Yo no iba a sacar la foto! Y este es el después ¿Sigo maquillado? Pues claramente que sí Estamos festejando Ya trajimos todas las cosas en el muflete Toda la escenografía Y la guardamos acá En este lugar que amamos Que es donde ensayamos Que se llama Polaridades En Quilmes Acá es el lugar donde ensayamos Mañana hay un show ¿Cómo está la gente? Que me olvidé de grabar un montón ¡Ay, mi amor! ¡Ay, no puedo gritar! Que después vi que se va a enojar Porque no le voy a dar videos para editar Estamos en el final de obra ¿Qué querés? ¡Holi! ¡Holi! ¡Estamos felices! ¡Sí! ¡Salió todo hermoso, todo lindo! ¡Hermoso, hermoso, hermoso! ¡Hermoso, hermoso! ¡Vení! ¡Llegó! ¡Hola! ¡Mirá! ¡Hola, mis amores! ¡Estamos acá, chos! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!